Nuevamente el club de golf La Dehesa se convierte en escenario de un campeonato de Madrid. En esta ocasión le toca el turno al interclubes femenino para mayores de 25 años. Una cita que ha congregado sobre el recorrido villanovense a siete equipos procedentes de otros tantos clubes madrileños. Durante tres jornadas las 44 jugadoras que conforman el total de combinados deberán librar una competición de la que saldrá el primer equipo ganador de esta recién estrenada categoría. Tras los primeros 18 hoyos jugados bajo la modalidad de Medal Play, el equipo de Puerta de Hierro lidera el campeonato con 378 golpes, cuatro menos que la escuadra del club de Campo Villa de Madrid, que acabó con un global de 382 impactos. Además de los dos primeros clasificados, La Dehesa, que ejerce de equipo anfitrión y Nuevo Club, se disputarán el pase a la final, mientras que el RACE y la Real Sociedad Hípica lo harán por el quinto y sexto puesto. En cuanto a la moraleja, al no tener rival al que enfrentarse, descansará mañana y se clasifica directamente. Gracias. 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 Gracias.